Que los Narru te bendigan, a ti y a los tuyos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! 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 ¡Entonces... vámonos, César! Podio, soldados de la Horda que matasteis Por cada perro de la Alianza que cayó el ejército del Rey Xanime creció Ahora, hasta las Valkyrie alzan a los caídos para la plaga. Las cosas se van a poner mucho peor. Venid, probad el poder que el rey Exanime me ha concedido. ¿Un solo orco contra el poder de la Alianza? ¡Cargad! ¡Ja! 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 ¡Por el poder del rey Exanime! ¡Me he... ¡Librado! Ese era el hijo de Colmillosauro, el comandante de la Horda en la Puerta de Cólera. Un trágico final. ¡Soldados en formación! Parece que la Horda viene de nuevo. No me obligues, Sor Friudes. No podemos dejarte pasar. Siento el rey exánime cerca. Detrás de ti está el cuerpo de mi único hijo. Nada me alejará de él. Necesito el objetivo. No. No puedo hacerlo. Vuelve a tu nave y te perdonaré la vida. Está fuera de mi altura. Apártate, Varadín. Abre paso a un padre afligido. Está demasiado lejos. ¡No! ¡Has matado a Pestoso! ¡Nos, Braga! ¡Vamos! ¡No! Gracias por ver el video.